He estado a tu lado todos estos días, tú sabes, por el cariño que le tuve al joven Eitor. Y hace poco me preguntaba un buen amigo mío de Chetumar, me decía, oye, ¿cuándo le vamos a rendir un homenaje a Héctor Suárez, cabrón? Y le dije, esa es parte de lo malo de una pandemia que estamos viviendo. Es la parte triste de esta pandemia. Pero yo creo que orgulloso al mil por ciento de quien eres hijo, ¿no? Siempre lo supe, lo tuve muy claro. Como papá no he parado de publicar anécdotas y detalles y momentos que vivimos juntos. Siempre fue muy amoroso, muy generoso, muy tierno. Ese hombre que tenía esa personalidad tan fuerte, era un hombre muy tierno con sus hijos y con sus nietos. Y como actor, pues nació en el país equivocado. Dominaba todos los géneros. Tenemos un mal hábito en este país. Los medios y los productores le llaman primer actor a cualquier actor que tenga 60 años para arriba. Y están equivocados. Primer actor es como la prima valerina. No todas las bailarinas, por mucho que cumplan edad, van a ser prima valerina. Igualmente con los actores. Hay que dominar todos los géneros y hay que hacerlos bien. El primer actor viene de estas escuelas o compañías de teatro antiguas donde el primer actor y la primera actriz protagonizaban todas las obras en todos los géneros y ahora parece que es un crédito de consolación para los actores maduros. Y pues este sí era un primer actor de verdad porque además empezó haciendo teatro fuerte, de tesis. Trabajó en todos los teatritos atrás del Auditorio Nacional donde siempre se ha hecho teatro muy fuerte, teatro muy bueno. Y llegó un momento en su corta carrera que dijo, si sigo haciendo esto me voy a morir de hambre. Y descubrió por accidente la comedia. Y era un actor que podía hacer comedia. No me parece a mí que fuera un comediante. Me parece que era un género que dominaba como el drama. Y si ves el mil usos es la... Creo que el ejemplo más claro de la grandeza como actor. Porque hay momentos que te rasgan el alma y hay momentos donde no puedes parar de reír en las casi dos horas que dura la película. Por eso fue premiado por todos lados en Europa. Qué curioso que además allá lo reconocieran más que acá, ¿no? En ese sentido la película. No te puedo preguntar qué te deja porque lo estoy viendo todos los días que le escribes y tienes comunicación constante con él. Lo cual te sigo a través de las redes y todo eso. ¿Pero qué son las redes para Héctor Suárez? Es una manera de comunicarte con el mundo, con la gente, de expresar lo que tú quieres y cada quien lo utiliza como mejor le convenga. Puedes hacerlo para criticar, puedes hacerlo para crear, puedes hacerlo para opinar. Porque también una crítica y una opinión hay un mundo de distancia entre una y otra. A mí me gusta, cuando empezó todo esto, a mí me gustaba divertirme. Yo, el pelón en sus tiempos de cólera, lo llené ocho años y más de mil funciones por las redes sociales, por divertirme en ellas. Y después esto empezó a crecer como una bola de nieve. Y hoy son lo que tú elijas que quieras que sean para ti. Porque lo que son para ti no son para mí y para tu hija o para mis hijos. Cada quien debe utilizarlas como un medio de comunicación y cada quien es responsable de que quiere comunicar en ellas. ¿Cómo va la carrera de Héctor Suárez Gómez en Miami? Muy bien, muy bien. ¿Estás contento? ¿Llevas cuántos años allá, cabrón? Dos años aquí. ¿Dos años? Para mí, que llevas más, cabrón, ¿no? No, porque acabamos Los Locos Suárez en el 17, el 3 de diciembre del 17. ¿Sube con ustedes Los Locos Suárez? Mi papá se fue a ser la señora presidenta a los como 10 días de ensayo, corrió al director y me mandaron llamar a mí para dirigirla. Estrenamos en el 2018 y yo me vine en agosto del 2018, o sea que dos años. Dos años. ¿Qué telenovelas llevas? Hice Betty en New York, que fue la versión nueva de Yo Soy Betty la Fea, actual, y todo sucedía en Nueva York. Tuve la fortuna de que me dieran una de las cerezas del pastel de esa novela, que es El Diseñador Gay. Ajá. Y me fue increíble. La novela fue un éxito en todos lados. En Sudáfrica y Brasil fue un suceso, no un éxito, un suceso. No sabes la cantidad de fans sudafricanas y brasileñas que tengo. Y de ahí me ligué a la siguiente producción de Telemundo en sus nuevos estudios, que se inauguraron con Betty en New York. Y estoy, o sea, regresé a terminar la que está ahorita al aire, que se llama 100 días para enamorarnos. De hecho, me estoy dejando crecer el pelo otra vez en los lados de atrás para que me pongan el pelo. Estamos viviendo una pandemia. ¿Cómo la vives tú allá? En lo personal, mi vida es muy parecida a estar guardado. Entonces, yo no la sufrí. Aquí en Miami teníamos permiso de las autoridades de ir al súper, de ir a los restaurantes a comprar para llevar. Y podías pasear a tu perro y salir a hacer ejercicio a la calle sin, o sea, era opcional ponerte el cubrebocas. Creo que, o sea, eso es a nivel personal. A nivel universal y humano, pues son varias, o sea, hay muchas, muchas, muchas lecciones. Uno, que pues los seres humanos nos creíamos Dios y no somos. Ya viste que algo que no se puede ver más que bajo el microscopio nos puede acabar como raza humana. ¿Y al mundo? Sí, sí, sí. A los humanos, a los animales, no. Y estos animales que de pronto dejaron de ver al hombre en su hábitat, empezaron a acercarse un poquito y entraron al hábitat del ser humano. Hay cualquier cantidad de videos en todo el mundo. Y las playas ahora están con la arena, como hace 50 años estaba. Donde no la pisaba el hombre, donde no hay colillas de cigarro, donde no hay basura, donde no hay plástico. O sea, la recuperación que tuvieron, dije, guau. Pero además, no está mal pisarlas y estar en ellas. Para eso están, pero está mal abusar de ellas y tirar colillas y tirar basura y ensuciarlas y contaminar el mar. O sea, todo eso tenemos que cambiarlo. O de verdad, yo no le veo mucho futuro a esto. Fue un agasajo haber trabajado y haber sido amigo de tu padre. Como te decía él, pincho Cito Cadena, te amo, te amo, te amo. Y siempre he sabido lo que se querían. Yo sé quiénes eran los hermanos y las hermanas de mi papá. Y todos se comunicaron conmigo. O sea, Verónica Castro fue de las primeras diciéndome cosas lindas. Daniela Romón, ¿y para qué te cuento? O sea, él tenía grandes, sobre todo más amigas que amigos. Y de pronto los que yo sí, de pronto, no voy a decir su nombre, pero de pronto uno que era el que yo pensaba que era el mejor de todos, nunca se comunicó. Ni se ha comunicado ni nada. Pena. Bueno, así es la vida. La vida tiene que continuar con pandemia y sin pandemia. Te quiero. Igualmente. Muchas gracias. Chao, papi. Que Dios se bendiga. Besos con cariño. Besos con cariño.